7.48 de la mañana. Vamos a hablar ahora de otra de las propuestas que se presentan en estas elecciones, en este caso las nacionales, boletas sábana, viejo estilo old school, digamos, ¿no? Old school, boletas sábana, confortito, no obstante, una cosa medio camino, pero boletas sábana al fin. Vamos a hablar a continuación con Carlos del Frade, que es precandidato a diputado nacional por el Frente de Soberanía Popular. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Antonio. Muchas gracias por el espacio. Bien, bien, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, ¿estás celoso vos por la interna del peronismo o no? La verdad que... ¿Te roba cámara esto? No, no lo había pensado así como lo pensaste vos sobre la cuestión de los celos por el espacio. Eso está claro, nosotros no vamos a tener el espacio, pero no solamente del peronismo, ni del PRO, ni del FAPI, ni todas esas cuestiones de los partidos grandes, pero lo cierto es que es interesantísimo que en un interna, nada menos que del peronismo, no se discuta nada sobre a qué distancia está cualquiera de los dos, que se dicen distintas cuestiones, tanto la candidatura de Rossi como la candidatura de Lewandowski, discutan a qué distancia están de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. No se discute nada de eso. Así que me da mucha pena por el pueblo peronista, porque el pueblo peronista se merece discutir estas cuestiones. Es que eso quedó ya para... Porque estamos en un momento dramático, Antonio. Eso ya quedó para... ¿Te quiero el otro día? Quedó por el libro... Perdón, una sola cosita te quiero hablar sobre esto, porque a mí me importa mucho. Cuando la vicepresidenta de la Nación presentó las candidaturas en Buenos Aires, dijo algo que yo realmente siento que es así. Ella dijo que estamos ante la última oportunidad. Fue impresionante la definición. Le puso el dramatismo que realmente tiene la realidad social hoy en la Argentina. 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Tres de cada cuatro pibes en un país hecho de carne, de trigo y pan que no puedan comer bien todos los días. Tiene razón la vicepresidenta. Y estos muchachos están discutiendo si hay o no hay licencia, si Perotti es respaldado por el presidente o no. La Rodenas ahora sale a decir cualquier cosa de Perotti. La verdad que es muy triste porque hay que discutir, por respeto a la historia peronista, a mí me parece que hay que discutir otras cosas. O sea, a ver si entiendo mal, ¿estos candidatos de alguna manera no representan hoy el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos? Por lo que dijo el otro día, está en años luz. Ella dijo que la Argentina está ante su última oportunidad política. No es broma lo que dijo. Y yo creo realmente que es un momento dramático. Y por eso salimos, por lo menos a batir el pache para recuperar esto que estamos convencidos. Sin soberanía económica no hay soberanía ambiental, ni mucho menos soberanía popular. Por eso estamos como estamos. Profundícelo, mira, para que quede claro, Antonio. Si no profundizá lo nacional, te volvés un gobierno antinacional. Si no profundizá lo popular, te volvés un gobierno antipopular. Y Fernández está ahí, en la indecisión permanente. Claro. Los otros días hablaba con una candidata que va en tu armado a aconsejar el Rosario, una salera galantina, que tiene un parecido muy importante con Penélope Cruz. Después la podemos proponer como doble. Le estiro eso. Ya no, no lo había visto. Sí, sí, es igual a Penélope Cruz. No sé si la altura, pero estimo que igual fisonómicamente es así. Pero bueno, hablábamos de la soberanía. Y yo le decía, la soberanía ha quedado como relegada a los libros de historia, ¿no? A mí que me gusta leer, por ejemplo, a Abelardo Ramos, Hernández Arregui, o incluso nacionalistas más conservadores, pero que hablan de soberanía, los irasustas, los ibarguren, etcétera, Ernesto Palacio, bueno, Pepe Rosa, varios. Pero desde un tiempo a esta parte, incluso con la muerte de algunos que estaban filiados en el nacionalismo, o incluso en la izquierda nacional, como Pino Solanas, Mario Cafiero, ha quedado huérfano ese espacio. Yo tengo una visión también que esto tiene que ver con el orden mundial, y que la izquierda ha virado hacia otro lugar. Pero, a ver, hablar de soberanía hoy, Carlos, es como, ¿cómo podemos decir? Es romántico, ¿no? ¿Lo ves así o no? No, la verdad que no, porque estaba pensando mientras vos hacía el desarrollo, porque además los autores que vos dijiste son los que a mí me enamoraron de la Argentina, especialmente Abelardo Ramos y Juancos Hernández Arregui, que vos nombraste en primeros términos. A mí me enamoraron de la Argentina. Pero a la Argentina la empecé a sentir como algo propio cuando leí Política Británica en el Río de la Plata, de Escalabini y Ortiz. Ahí, miren, lloré. Terminé el libro y lloré. Y ahí me di cuenta que la Argentina la amaba. Era algo más que la camiseta de la selección de fútbol. Así que cuando yo recién te escuchaba, yo decía, andá a decirle a un yanqui que la soberanía no tiene sentido, a un alemán, a un italiano, a un inglés, a un chino. Ellos ejercitan la soberanía como insumo básico para pensar la economía y la política exterior. Tanto es así que en esta cuestión de la discusión de los ríos, leyendo, estudiando, vos te encontrás con que el Mississippi no se lo saques a la armada norteamericana. El TAMESI no se lo saque a la armada inglesa. Porque esto tiene que ver con la soberanía. La soberanía es el ejercicio del Estado sobre los recursos propios o los bienes comunes y sobre sus riquezas. Y eso es absolutamente actual en cualquier potencia capitalista, y en cualquier potencia, si querés, capitalista renana, como puede ser Suecia o Dinamarca. Sí, sí, el liberalismo, el discurso de la libre empresa parece solamente un discurso hacia afuera, que se vende muy bien, de hecho lo han comprado los argentinos, lo compramos habitualmente. Y mirá a Brasil lo que le está pasando a Brasil con todo eso. Lo que nos pasa a nosotros por lo que Brasil... Pero Brasil son un poquito más nacionalistas, ¿no? Históricamente fueron un poquito... Y por su burguesía, por su burguesía distinta a la mano. Bueno, hablando de nacionalismo, ¿qué opinás de... Es una buena oportunidad para preguntártelo. ¿Qué opinás de Castillo en el Perú, que es un sindicalista de izquierda? Algunos lo relacionan con Sendero Luminoso, pero es nacionalista. Y hace recordar a Juan Velasco Alvarado. Servicio militar obligatorio con los que no trabajan y estudian. 72 horas para los delincuentes extranjeros. ¿Qué más? Bueno, en contra del aborto, creo. Varias cosas, varias cosas importantes. ¿Va hacia otro momento en Latinoamérica? Porque se hablaba del socialismo del siglo XXI, pero eran cosas diferentes. ¿Va hacia otro momento? ¿Qué pensás de esa experiencia? Yo la avalo totalmente, porque son las experiencias que se definen en los pueblos democráticamente. Puedo estar de acuerdo con las formas, pero me resulta totalmente, hasta te diría, antiético desarrollar algún tipo de cuestionamiento a una figura que sale bien de abajo y de su pueblo. Me parece que es un proceso que hay que acompañar, hay que verla con sus características habituales, hay que comprender además el proceso histórico tremendo del Perú, y que como vos decís, si tiene cuestiones de izquierda nacional o de nacionalismo económico, porque también eso es interesante hablar, viste, que ya no se habla más de nacionalismo económico, pero eso es lo que parió Yrigoyen en su momento. Andá en contra de un radical que te hable de nacionalismo económico hoy. No, de la República, hablan de la República. Claro, claro, entonces a mí me parece que lo del Castillo es muy importante. Yo puedo estar en diferencia con alguna de esas cuestiones, pero lo primero que hago es saludar a un gobierno popular como el peruano, saludar a un candidato como Castillo, y después habrá que comprender la raíz de su voto y empezar a charlar sobre esas cuestiones. Pero me parece que lo más importante es que el pueblo peruano, como el argentino, recuperen sus riquezas para sí mismo, y comiencen a pensar un proceso económico de ellos hacia afuera, no como ahora está pasando en Argentina, en Perú, en Brasil, en donde las multinacionales nos dicen qué tenemos que hacer con la economía. ¿Serviría un servicio militar obligatorio para los que no trabajan y estudian en Argentina? Pregunto, ¿no? ¿Qué pensás? Es para debatir, es para debatir. Nosotros hemos tenido muy malas experiencias, Antonio, con la cuestión del servicio militar. Especialmente para quienes lo hicimos. ¿Vos fuiste a Colimba? Sí, sí, aparte lo hice durante Malvinas. Hasta le escribí una carta a Galtieri para ir a combatir con la muchacha. Después lo investigué toda la vida a Galtieri, hasta que murió. Hasta me llamó por teléfono. Pero lo cierto es que hay que discutir, porque en realidad lo que está haciendo allí Castillo es cómo el Estado puede garantizar un grado de inclusión social que hoy, obviamente, los empresarios privados no le están dando. Claro. A mí me parece que pasa por ahí, ¿eh? Pasa por ahí. ¿Quiénes te acompañan en esta frente? Se llama Soberanía Popular, el frente, ¿no? Se llama así directamente. Frente Soberanía Popular, y la verdad que, bueno, nosotros tenemos una marca muy clara en estas elecciones, que la venimos desarrollando en la banca, es que el norte también existe, y que es un reclamo soberano muy concreto. Lo hicimos ya con un proyecto de ley en la legislatura y lo queremos llevar a la nación. Los ingleses no solamente nos robaron Malvinas, nos robaron el norte a partir de la forestal. Ahí hubo un ecocidio, porque el delito de cuatro millones de quebrachos colorados sigue en la actualidad con el mayor grado de pauperización que tiene la provincia de Santa Fe, y con el mayor grado de analfabetismo escolar que tiene la provincia de Santa Fe, los departamentos que estuvo la forestal. Ahora, la forestal no estuvo sola, estuvo acompañado por el Estado de Inglés. Así que nosotros ya planteamos en la legislatura provincial, y lo vamos a hacer a nivel nacional, un reclamo ante las cortes internacionales para que Inglaterra repare el fenomenal daño que se le sigue haciendo al norte de la provincia, por lo menos con una reparación de 3.000 millones de dólares, que es lo que se ha estudiado científicamente, que significa semejante destrucción del ambiente del norte. ¿Por qué te digo esto? Porque el candidato número dos a senador que acompaña a Mercedes Meyer es un educador popular de Vera, Javier Barbona, que actualmente es concejal de Vera, y que seguramente en próximos años será intendente. Y la segunda candidata a diputada nacional que nos acompaña a nosotros es Eliana Tedín, también concejala de Vera, y es nuestra candidata número dos a diputado. Esta es la explicación sobre por qué tenemos esa cuestión del norte tan profundamente arraigado en nosotros, en lo que le decimos a la gente cuando damos charlas. Y después, en tercer lugar, hay un concejal de Funes que está haciendo un trabajo extraordinario, que es Mauro Míguez, así que esos son los candidatos y candidatas que tenemos en los primeros lugares, Antonio. ¿Qué pasó? ¿No pudo cristalizar una alianza más macro, digamos, con Ciudad Futura, o incluso con Rubén Justiniani, con quien habían hecho algunas cosas en conjunto en la Cámara de Diputados? No, no, lamentablemente no pudimos hacerlo. En el caso de Rubén yo creo que fue una cuestión natural después de la muerte de Lichy que el socialismo lo buscara. Me parece que es un referente histórico y me parece que era un lugar que necesitaba una referencia así. Ahora, por supuesto, está más incolumnado con el proyecto que representa Pablo Hapkin. Y después con Ciudad Futura lo que nos diferenciaba era la mirada sobre la cuestión nacional. Yo creo que hoy más que nunca para ayudar a un gobierno que todavía no termina de decidirse para profundizar lo nacional, hay que salir a batir el parche. Y me parecía que en este momento, por lo que venimos diciendo desde hace muchísimos años, nos correspondía a nosotros representar ese espacio. No lo entendieron así las compañeras y los compañeros de Ciudad Futura, el máximo de los respetos, pero igual nosotros queremos salir a decir estas cosas que estamos diciendo. Nos parece fundamental profundizar lo nacional y lo popular. Si no, se vuelve antinacional, antipopular y estamos de nuevo ante una nueva etapa de saqueo. Se nos termina el tiempo, Carlos, pero algunos proyectitos chiquititos que... Algo ya mencionaste, pero escuetamente algunos proyectos, algunas ideas que llevarías a la Cámara, al Congreso, en el caso de ser electo. Coronada laboral de seis horas, fundamental, ya estamos en la gran pandemia de la falta de trabajo estable y digno. Hay que acotar los planes sociales y trabajar para la producción de empleo con obra social, con vacaciones, con plenos derechos laborales y sociales. Ministerio de Deporte, para que deje de ser simplemente un subsidio de los Ministerios de Desarrollo Social. tercera guinaldo para jubiladas y jubilados, que va a salir de la finalización de las exenciones impositivas a las grandes exportadoras. Modificación y eliminación de los artículos de la Constitución Nacional que prohíbe el federalismo en la Argentina cuando le prohíben a las provincias cobrarle a las exportadoras. Esos son los proyectos que tenemos en carpeta para las cinco primeras leyes y después esta cuestión que yo te decía de presentarse ante las Cortes Internacionales y de mandar a Inglaterra por el saqueo de nuestro norte. Muchas gracias por el contacto, Carlos. Un abrazo grande, Antonio, hasta cualquier momento. Adiós.